¡Mi niña! ¡Mi niña! ¿Qué pasa? No, no eres tú ¿Mi niña qué? ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi niña? Mi niña, ¿eres tú? Mi... Hostia Pero... Pero, mi niña, ¿cómo has crecido? Pues... pues es que me he ido, no te jode ¿Qué pasa? Pues nada, reencuentro... ¡Ohhh! Eh, Jessy, ¿te quieres venir? ¿A dónde? Eh... bueno, es un tema un poco privado ¿Este es...? ¿Qué ves, Jessy? Eh... Yo soy su padre, soy un padre mega guay Eh... yo soy su tía, su tía es... Tiene novio, poco ¿Cómo? Estoy casada ¿Cómo? Pero, hija, ¿cuántos años tienes? Creo que he dormido durante años, que he pasado... El estilo un café de gaf ¿Cómo? Twenty one Twenty one Twenty one Ay, Dios mío, y hablas inglés y todo, mi niña muy lista, ¿eh? Bueno, bilingüe ¿Trilingües o cuánto es alemán? Bueno, un placer haberle conocido, caballero Eh, igualmente, señorita Eh, soy Zeta Eh... tía... prima de Jessy Tía prima es... Tú, chaval, esta rubia es mía, hablo que haces con ella ¿Cómo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué coño te pasa a ti gilipollas hablando así de mi hija, gilipollas? Te revento la puta cara ¿Hablando de mi hija, hijo de puta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Repíteme, hijo de puta Rubiales, rubiales, tranquilo, hombre Hombre, que no, que respete, que respete Y me tranquilizo ¿Qué ha pasado? No, díselo tú, díselo tú, venga Escúchame, Francisco Al niño este, hijo de puta, que soy padre La boquita, niño, la boquita, que te pierde Francisco, por favor, eh Que no tengo yo culpa, ha venido aquí a levantarme a la rubia A levantarme, que es mi hija Que te pegue una hostia, que te reviento la puta A ver, Francisco Francisco, un respeto, escúchame Mira, lo primero es que yo no me conoce de nada Lo segundo es que el que quiero que me moje la magdalena No me la moja ¿Qué? Mi niña no le... Te dije que hasta los 30, nada, eh No, 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 no me sé retrógrado Que si le sale del coño mojar, pues que moje Escúchame, escúchame Virgen hasta los 30 es lo mejor Así estás de reprimida Y tú duraste hasta los 30 ¿Así, Virgen? ¿Yo? Sí No, yo no Uy, es que me ha dado una tos un poco tonta Pues entonces, ¿por qué ella no puede y tú sí? Porque si su padre le dice que hasta los 30, hasta los 30 Pero su padre no mandaría después de que cumpla 21 Y hasta donde yo sé, todo el mundo tiene derecho a follar ¿Sabes? Que a todos nos... Eh, esa boca, pero niña, ¿con qué gente te juntás? Oye, es que gales la puta hostia Mira, ahora que diga Que quería que le buscase su magdalena con mi leche No, no Aquí delante del local no, chaval, chaval Policía, policía Policía, policía, me están agrediendo Policía, policía, me están agrediendo Calmaos Calmaos Rubiales, por favor No nos montes el pollo aquí delante del local Rubiales Pero, pero, ¿estás viendo lo que está diciendo de mi hija? Sí, 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 lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo No te preocupes que es un viejo verde este, ¿no? ¿Vejo verde? Pero a ver si le tengo que soltar otro guantazo cuando se levante Pues si lo has dejado tumbado, loco Está fuerte El rubio, véngase por aquí Pues nada, perdón, ¿eh? No volverá a pasar, pero O sea, mira, ¿le puede sacar de ese grupo, por favor? De gente que está con mi hija otra vez comiendo la oreja No, no le puedo separar porque yo no sé lo que ha ocurrido Y no estoy viendo que el muestre no amenaza En el caso de que O sea, ¿qué tengo que hacer? Grabar un vídeo de él diciendo lo que acaba de decir Y enseñártelo para que lo creas No, porque si le ha imprimiso El sujeto puede emprender contra este Yo les comentaría En caso de ver que sigue eso Intentar, más que separarlo a él Porque es claro, intentar que se vea un poco ese grupo Y si el sujeto sigue detrás ahí así Que puedo avisar Es que nos está stalkeando Pues eso, si ven que stalkea, pues Puedo avisarnos y le decimos que stalkear Al juego de Stalker, ¿no? Ok, ok, ok Perfecto Muchas gracias, gente Lo siento por las molestias, ¿eh? Sí, no se preocupe Mi hija, mi hija, mi hija Sí, le comprendo, sí Igualmente, agente Chau Sí, te explico Mi niña, ¿podemos hablar? Estás bien Sí, sí, no te preocupes Si es que se ha liado ¿Qué pasao? A ver ¿Por qué te juntas con esta gente, mi niña? Mira, el de Rosa la conocí esta noche La verdad es que no tengo ni idea de quién es Pues puedes denunciarle, ¿sabéis? Por decir todo lo que te está diciendo No, la próxima vez le cruzo la cara a yo y ya está No te preocupes Sí Sí, pero a ver Lo que te decía Y la negra Que seguro que dirás que quién es esta Que... Tíger, amigo tuyo, ¿no? Yep Pues es su pareja Lo sé Lo sé, lo sé La conozco Una vez le abrí la tienda para salvarla Que le habían robado el teléfono Ah, perfecto Pues es muy, muy amiga mía Ah, muy bien Sí, parece buena chica Sí, sí Sí, es un encanto Y ya está Y bueno, el tío este, pues en fin Pues es que si quieres Es que si vamos los dos a la policía Le podemos echar de aquí Pero bueno Mientras que no diga otra cosa Otra barbaridad sobre ti No, la siguiente le cruzo la cara y ya está Ya, ahí está Esa es mi niña Oye, ¿y de la mamá qué sabes? Pero si está ahí ¿Dónde? Enfrente ¿Qué? Espera Espera Que estás desubicado Oye, a ver la actividad Pero yo no voy a ir primero Mamá, a ver un momento Anda Que papá está desubicado No, no Estáis desubicados todos Todos Estáis desubicados todos Desubicado A ver, déjame que te vea Cuchiflú ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿El bobo? Ay, Dios mío Cuida con el patrulla ¿Quiereis que nos volvamos a casar? Pero si no os habéis casado nunca Es verdad Ya no hace falta mentir Pero ¿Qué te pasa? Madre mía Nada, que te veo cambiada Te veo mejor Claro Pero yo soy como Albina Madre mía Y la niña La niña hablando 21 ¿Sabes? La niña sabe inglés y todo ya No, bueno, sí No, bueno, sí Eh, ¿a qué te refieres? No el francés No el francés de siempre Bueno, digamos que la niña ha salido más espabilada que nosotros Madre mía No sabe muchos idiomas Está guapísima, eh, hija Pero... Pues muchas gracias, papá Me preocupa un poco Me preocupa un poco tu bienestar y la gente con la que te juntas Vale No, no te preocupes Lo primero, yo, yo La niña ha sido diagnosticada con una enfermedad de crepúsculo ¿Qué? ¿Eso qué pasa? ¿Que te conviertes en diamante cuando te toca el sol? Eh, no Que crece muy rápido Pero se quedan los 21 para siempre ¡Oh! Bueno, a ver, no sé si para siempre Pero... Sí, un poco tocada Así que salió Ajá Y además Te lo voy a decir en confianza Porque hay confianza Es un poco puta la niña Sí, la verdad es que bastante No hace falta No hace falta que entréis en detalles Por favor, no quiero Muchachos Muchachos No sabía yo que su hija era tan joven Disculpas Disculpas En fin A ver, si su hija vive Dicen que tiene una madalera Que quiere que se la moje con leche Pero que no te lo estaba diciendo a ti Que yo he pensado que me decías a mí Muchachos Yo he pensado que me decías a mí ¿Cómo te lo va a decir a ti? Que tienes 48 años Porque tengo un bigote muy atractivo Y tengo 40 Perdona, soy joven Ok, tío Ay, Dios Por favor, distancia Sí Que ya habéis bastantes juntas entre ustedes Pues nada, gracias por disculparte Nada, nada, muchachos Y Cualquier cosa rubia me dices, ¿vale? Eh, me ca... Es que le voy a partir Deje, deje, deje Dime, deje Agente, déjeme el taser Déjeme el taser Que se lo clavo en el cuyo Negativo, negativo 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 Que como sea así Vale, es un artículo bonito de web Que se llama Acoso psicológico Es broma Y Pues eso, que ha salido un poquito fresca Pero bueno, es buena gente Pues como la madre ¿Cómo? Este quiere pillar Oye, o sea que Hace falta que te recuerde Que si fuera fresca Habría tenido algo contigo Oye, no sé quién ha salido De los dos más frescos Si tú o ella Déjame un segundo, Diana, cariño Que esto está liado Muy maja tu hija Eh, respetar chat ¿El qué? ¿Por qué me llamas fresca? Bueno, porque Que tú y yo sabemos Lo que hacías Mientras estamos Cuidado de tu hija Hostia ¿Qué hacía? Oye, que también te digo También te digo que se puede fallar A quien quiera No, Jessy No, mal Eso es mal No, hombre Si tú estás soberano Te puedes fallar a quien quieras Sí, te puedes fallar a quien quieras Pero con respeto siempre Hombre, claro No te jode Perdona, amiga, amiga Tienes un chicle bastante guapo Sí, sí, lo sé Sí, es verdad Te voy a llamar a Shinza Que últimamente está enfadado conmigo Porque no trabajo y eso Y quiero ver si está por ahí Hombre, ¿síes quién apareces? ¿El qué? ¡Shitza! ¡Shitza! ¡Gracias! ¡Gracias!